Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció el inicio del periodo de postulaciones a la Escuela de Verano sobre Economía Latinoamericana 2017, un programa de entrenamiento dirigido a jóvenes investigadores interesados en estudiar el proceso de desarrollo de América Latina. La decimoctava edición del curso se realizará entre el 20 de julio y el 8 de septiembre de este año en la sede del Organismo Regional de las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de abril próximo y los nombres de las personas seleccionadas serán dados a conocer el 17 de ese mismo mes. Para más información sobre el proceso de inscripción y selección hay que visitar el sitio web de la Escuela de Verano, que su correo electrónico es sumergexchool.org. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.